¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. ¿Ves una entrada? Ellie, ¿qué hay del techo? Ellie, ¿qué hay de esto? 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 Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Estoy bien! Sí, casi muero. ¿Dónde están? ¡Ay! 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 Me pregunto cuando lo escribirían? La base cerevena. Es algo... Ese sí es un generador. Bien, ¿cómo te doy energía? No, 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 no. ¡Ah! ¡Mierda! Bien. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No es ese! ¡Suscríbete! 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 ¡No es así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que ser uno de estos. Gracias por ver el video. ¿Por qué no estoy viendo? No es ese. ¿Por qué no estoy viendo? ¡Ese golpe fue ruidoso! ¿Y ahora qué? Encontré una nota, con algunos códigos. Dice que hay un refugio de los lobos en una tal base de Serevena. Serevena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar. Desde ahí. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos que darle energía! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Sin combustible! ¡Maldito sea! ¿Qué hacemos ahora? ¡Mierda! ¡La nota! ¿Qué? ¡La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo! ¡Muy bien! Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? Estacionamiento del juzgado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh... ¿Dónde estamos? Yo diría... ...que estamos aquí. Ah, perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. No. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Ah, supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban... ...en manos de los infectados. ¿O de los rebeldes? Parece un poco exagerado. Bueno... ...usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Mierda. Créeme. Tuviste suerte de no crecer en una ZC. Me empiezo a dar cuenta de eso. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí. Tienes razón. Debo decir... ...esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... ...movida. Sí. Quizá todos se esconden en el Cerevena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos ocho. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Elie. Creo que Shimmer está enferma. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Llego a sentirse mal. Ay... Vamos. Esa fue buena. ¿Qué pasó aquí? Oye. Creo que encontré el juzgado. ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿ves ese letrero de ahí? En el edificio que dice juzgado? Bueno. Buen trabajo, detective. Ajá. Marca este lugar en el mapa. Lo supo. Bueno. No. Me lo supo. Chau. No. 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 ¿Qué tienes ahí? Ah, hey. ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. Quizá valga la suficiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿A Joe no le encantaba el café? ¿Es en serio? Cambiaría la mitad de sus cosas por unos granos. Nunca lo entendí. Sabe a... mierda quemada. Gracias. Gusto adquirido, como no. ¡Guau! 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 Dice barcos. ¿Para qué crees que sea? Ni idea. Estemos atentas. Quizá valga la pena revisar. 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 course. Quizá valga la pena revisar. Quizá scartillo vibrante. Bien, tenemos lo que necesitamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.